Trump cumplió su amenaza y ha cancelado, así lo quiero decir con estas palabras, el programa DACA que protegía a 800 mil dreamers en Estados Unidos, jóvenes, mayoritariamente mexicanos, unos 630 mil mexicanos, pero lo que ha ocasionado primero una decepción, un clima en donde se endurece el discurso del odio y las acciones del odio hacia los mexicanos, un acto de injusticia y sobre todo un conflicto con cientos de miles, yo diría, de millones de personas en Estados Unidos que están viendo cómo el discurso del odio se está pasando a las acciones del odio. Yo le aprecio mucho a la coordinadora de la agenda migrante, la doctora Eunice Rendón, que ha aceptado venir esta tarde aquí a este estudio, pues igual no hubiéramos querido hablar de esto, porque yo pensé que, sobre todo después del emplazamiento que le hizo Paul Ryan de decirle al líder republicano en el Senado, decirle al presidente, no te metas, lo hacemos nosotros en el Congreso. Sí, pues justamente hoy tuvimos ya esta noticia que ya se esperaba en los últimos días y que ya se había filtrado incluso el tema de que daría seis meses para que el Congreso legislara qué es lo que va a pasar con el futuro de estas juventudes binacionales, de estos ochocientos mil jóvenes que tienen el permiso del DACA, que en su momento Obama lo dio con una acción ejecutiva, que por primera vez a niños, porque prácticamente todos llegaron siendo niños, el promedio de edad de la llegada de DACA seis años, entonces realmente son niños que no decidieron irse, se los llevaron sus papás, que llevan toda su vida desarrollada y vivida en Estados Unidos, y que bueno, por primera vez con DACA en dos mil doce se les da un estatus migratorio especial, DACA hay que decirlo, también era un estatus migratorio ciertamente frágil, porque hoy de un plumazo Trump acaba con él, y bueno, ahora tocará al Congreso, Joaquín, ver qué es lo que tienen para ellos, va a ser muy importante que el Congreso haga la tarea pendiente, que es, creo yo, brindarles un estatus migratorio legal y permanente a estos jóvenes que realmente se sienten americanos, por supuesto también retoman mucho del origen mexicano, de la historia de sus padres, pero han vivido allá y no conocen prácticamente otro país que Estados Unidos. Para efectos prácticos ha sido su país. Sí, efectivamente, es su país, ellos lo sienten así, hoy lo que veíamos en las conversaciones con los Dreamers y en las caras que veíamos desencajadas, pusiera una cierta desilusión, mucha incertidumbre de lo que se viene, pero algo muy importante que quiero mencionarte, Joaquín, y que lo vamos a ver seguramente el jueves en el foro de Dreamers conectados ahí en el Museo Tamayo, es, hay una fuerza importante, esto los ha hecho de por sí, son los migrantes mejor organizados y mejor insertados y vinculados con la Unión Americana y con la sociedad americana, y creo que esto los ha unido más, vi mensajes de apoyo entre ellos, decían, pues al final ellos se lo pierden, finalmente nosotros somos recursos valiosos, y van a dar la batalla también para que el Congreso legisle a su favor. Mira, está Carlos Sada, subsecretario para América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería hizo un pronunciamiento muy fuerte, debo decirlo, esta mañana. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme el teléfono. Joaquín, muchas gracias, gusto saludarte, como siempre estoy a tus órdenes ahora en este día con esta mala noticia, que estamos entreocupados, por supuesto. Aquí está también la doctora Rendón, Carlos. La postura de Relaciones Exteriores es fuerte, es de condena, es de rechazo, y al mismo tiempo es de apoyo a los Dreamers, ¿no? Bueno, sin duda son mexicanos, y como tal tenemos que estar pendientes y ayudarles y brindarles toda la protección y ayuda, y por supuesto, a pesar de que ya nuestro embajador Jerónimo Gutiérrez hace unos días mandó una comunicación a los congresistas, diputados y senadores americanos, haciéndoles ver este tema de DACA y los beneficios que han aportado para el país, para los Estados Unidos, bueno, sin embargo, se dio esto. Y nuestra preocupación todavía más profunda, Joaquín, es que, mira, el tema de los Dreamers, así se llamaba anteriormente, viene desde hace 12 años, y sin embargo ha habido legislaciones que proponen de un lado, de otro lado, la región republicana y demócrata, y nunca ha pasado. Entonces, el hecho de que se les dé seis meses para legislar, deben de darse las condiciones y los dos partidos ponerse de acuerdo para que haya una legislación definitiva. De otra manera, a partir de entonces, estos muchachos son indocumentados. Y no solo eso, sino que tienen la información, las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, la información de los datos de dónde viven los muchachos, tanto de ellos como de sus familias. Entonces, sí puede tener una consecuencia muy, muy devastadora en nuestra comunidad de origen mexicano, Joaquín. Además, el presidente se refería a uno de los tres elementos esenciales en la relación con los Estados Unidos, que dijo el presidente el sábado en el mensaje con motivo del informe, era justamente los migrantes, la defensa de los migrantes. Sin duda, tenemos diferentes mecanismos para apoyarlos, ya sea si deciden regresar a México o si son lamentablemente deportados. Esperemos que antes de eso haya alguna acción legislativa para protegerlos. Pero estamos preparados ya con diferentes instrumentos, inclusive con algunas medidas especiales, como darles créditos a los jóvenes para que establezcan un negocio en México. Obviamente que no es tan inmediata la deportación, pero sí ya la espada de Damocles se está pendiendo sobre su cuello sin buraduras. Yo creo que es fundamental, Carlos, que todas estas medidas se las den a conocer hoy mismo a estos cientos de miles de Dreamers mexicanos, porque hoy están en la desazón, en el temor, en la desesperanza, en la depresión, en la preocupación, ¿sí? Así es, tenemos muchos casos de angustia de nuestros muchachos, y por supuesto que esto ya lo comunicamos a los 50 consulados y a la embajada, por supuesto, de manera que ya se empiece a generar ese ambiente de apoyo y que estén enterados los muchachos y sus familiares. Por otro lado, por supuesto, es importante señalar que debemos evitar los abusos. Hay mucha gente, muchos abogados, notarios públicos, que ante estas coyunturas les ofrecen una serie de prebendas y de arreglos migratorios que no son procedentes. Entonces, por eso les pedimos, toquen base con nosotros, para darles un buen consejo, hay un número telefónico 24x7, pero que se acerquen a los consulados, Joaquín, para que podamos hacer su diagnóstico migratorio y tengan la seguridad de en qué situación están en este momento. Y mientras ellos se acercan a los consulados, yo creo que los consulados también se podrían acercar a ellos, embajador. Sin duda tenemos el programa de consulados móviles, consulados sobre ruedas, que los expandimos a raíz de este recurso adicional que nos dio el gobierno del presidente Peña Nieto. Y estamos expandiendo, y no solo eso, tenemos contacto con 60 organizaciones de base de derechos civiles para que ellos también sean coadyuvantes de este propósito. Y no solo sean los consulados, sino toda la apertura que hemos hecho con diferentes organizaciones. Y también se han contratado más abogados, abogados de asistencia legal. Es decir, la red se ha ampliado, pero por supuesto que pedimos a ustedes que cualquier situación relacionada con un DACA nos lo hagan saber, para poder estar pendientes y actuar en consecuencia, Joaquín. Sé que el jueves está el Foro Migrante aquí en el Museo Tamayo, tú lo sabes, subsecretario Sada. Sí, cómo no. Y yo creo que sería fundamental tu participación, porque el enlace va a ser con puros dreamers, pero desde Estados Unidos. Pues sin duda, como siempre he estado con ustedes, con Agenda Migrante, de manera que podamos coordinarnos y tener la mayor efectividad para que nuestra gente, uno, esté bien informada y esté lo mejor protegido posible, Joaquín. Porque además, yo insisto, lo que hay que hacer es acercarles ahora la información a través de redes, de lo que se mueven estos jóvenes, ¿sí? Así es que, bueno, están conectados en las redes sociales. Son muchachos activistas, muchachos muy talentosos, casi todos son profesionistas ya, porque el requisito para hacer daques es que hayan terminado high school, eso ya tiene varios años, entonces han seguido sus estudios universitarios. No solo universitarios, algunos ya tienen maestría y doctorado. Son un verdadero talento, y son jóvenes que son, pues, un baluarte para nosotros, por supuesto. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso, subsecretario? Estoy hablando con Carlos Sada, subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy a suerte, Joaquín, pendiente de cómo sigan evolucionando las cosas, y te agradezco este paso. Gracias, gracias, embajador. Carlos Sada, a ver, Eunice, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que efectivamente lo que toca ahorita, parte de las dudas que están surgiendo en los chats, es, por ejemplo, si a mí se me acaban tres meses, puedo renovarlos por los otros tres meses para llegar a los seis. Un poquito los trámites, va a ser muy necesario dar el detalle legal, como se decía, el acompañamiento y la asesoría preventiva legal para estos muchachos. Y, bueno, también ver cómo se van a mover los grupos sociales. Ya se ha manifestado el apoyo desde empresarios, sociedad civil, legisladores mismos que se han pronunciado a favor de estas juventudes. Recordemos que en su momento el Dream Act no pasa por cinco votos. Entonces, hoy hay que ver cómo se va a dar esa legislación a favor de estos migrantes y en beneficio de ellos y de sus familias y de la comunidad en general que está cercana a estos muchachos. Y, bueno, también va a ser muy importante ver qué pasa con los diez estados que justo demandaron la terminación de DACA, porque seguramente también van a tratar de presionar a sus legisladores para que no beneficien a estos migrantes por los que están pidiendo la conclusión de DACA. Veíamos ya la vocera de la Casa Blanca también diciendo que esto lo hacían para beneficiar a los americanos. Lo vimos también con Jeff Sessions. Una serie de mensajes que no tienen mucha... Ahora sí que mucho fondo ni muchos datos duros detrás, que los Dreamers afectan la economía. Todo lo contrario. Una carta también enviada por los legisladores demócratas decía que en caso de que no estuvieran los Dreamers, 460 mil millones de dólares se podría haber afectado el PIB, por ejemplo, a Estados Unidos. Recordemos que el 70% de ellos son jóvenes con una educación superior, 98% bilingües y el 90% cuenta además con un empleo formal. Mira, voy a dar estos datos. Estos son los cinco principales, son los principales puntos de la decisión de Trump para nuestros paisanos allá en Estados Unidos, sobre todo los Dreamers y sus familias, porque la angustia es a veces más de la familia que del mismo Dreamer. Desde hoy, 5 de septiembre, no se pueden presentar nuevas solicitudes para DACA. Los Dreamers que solicitaron la protección hasta ayer, día 4, verán el proceso, el procesamiento de su solicitud con normalidad hasta ayer. Cualquier Dreamer cuyo permiso caduque entre hoy y el 5 de marzo de 2018 podrá renovarlo. Esto es muy importante, ¿sí? Pero deberá realizar la solicitud antes del 5 de octubre. Tienen un mes para realizarlo. No importa que se venza entre hoy y el 5 de marzo. Tienen que realizar la solicitud antes del 5 de octubre. Tienen un mes para hacerlo. Solo un mes. Los Dreamers, cuyo permiso finalice más allá del 5 de marzo de 2018, no podrán renovarlo. Efectivamente, y ahí no se menciona, Joaquín, pero hay un tema económico también detrás de esto, porque la solicitud cuesta alrededor de 800 dólares. Muchas veces nos han pedido a nosotros apoyo también para eso. Sí, lo sé, lo sé. Entonces, hay que ver también cómo se da eso. Bien, entonces, la cita es el jueves. Cuéntanos. El jueves vamos a estar, como ya lo hemos hecho anteriormente contigo, conectados con Dreamers de todo Estados Unidos, que en esta ocasión nos van a dar cuál es su punto de vista. A dos días de esta decisión, pues nos van a decir qué proponen también ellos, qué están haciendo. Al final, en las conversaciones con ellos, ya se deja ver este activismo que efectivamente ya tienen ellos. Recordemos, son los migrantes mejor organizados y más integrados a la sociedad. El apoyo también ya se va a ver. Ya se ha visto, pero creo que en dos días vamos a saber más del apoyo de otros sectores. Y esto creo que es un tema en deterioro de la sociedad americana también. Esto no solo es en contra de los migrantes. Esto al final afecta a la sociedad americana. Están muy combinados con ellos. Y me parece que además ellos se sienten americanos y esto, pues, sin duda no es positivo. De todas las decisiones de Trump, sí me parece esta de las peores. Bueno, es el que está difícil elegir, pero no cabe duda que es una de las peores. Y veremos el Congreso, ¿no? A ver cómo se manifiesta. Y a ver cómo opera el gobierno de México. Ya empezó a hacerlo a través del embajador con el Congreso en Washington. A ver qué y espero que haya un voto sensato. No una voz, porque una voz no hace nada. Un voto sensato. Sí, y generar también las condiciones acá de políticas transversales, que también les den una opción ellos de elegir, ¿no? En caso que se sientan también muy presionados por allá. Ellos hoy hablaban también de esas posibilidades. Pero sin duda la primera batalla está allá. Está ayudarles a que se queden en su país. Sí, pero al mismo tiempo una no excluye la otra. Exactamente. Hay que construirla aquí simultáneamente. Y que sea realmente una política transversal, que entienda quiénes son estos muchachos, su biculturalidad y toda esta historia de la que ya hablábamos, y el sincretismo que ellos representan entre México y Estados Unidos. Y como decíamos, pues son muchachos que son emprendedores, son positivos. Y bueno, imagínate lo que sería de este país con esta oleada de estos 600 mil jóvenes con preparación, con recursos, con ideas, con proyectos, con escolaridad, maestrías, doctorados, ahorros, algunos ahorros. En fin, gracias Eunice. Muchas gracias a ti. Nos vemos el jueves por la tarde a partir de las 6 en el Museo Tamayo con este foro migrante, esta intercomunicación con Dreamers de Estados Unidos de México. Muchas gracias. Y sobre todo a ver cómo se siente. A ver cómo se siente. Y nosotros también desde Agenda Migrante vamos a estar sacando desde hoy videos de abogados dando algunos consejos para que nos sigan ahí en arroba Agenda Migrante y también en arroba Eunice Rendón y te lo vamos a mandar para que puedas compartirlos, por favor. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias a la doctora Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante. Gracias.